¡Ey! ¿Qué pasa, Madafajas? ¿Cómo estáis? ¿Te has asustado tú también? Sí. Ya conoces la dinámica de los saludos del canal. Bueno, chicos, hoy tenemos un vídeo distinto, ¿vale? He empezado una nueva sección, que no sé muy bien cómo se titula, pero básicamente es hacer challenge con vosotros. Porque al fin y al cabo, el canal de Antón Lofer somos todos, todos somos Madafajas, ¿no? La primera es ella, porque siempre está en la puerta de la radio y tal, entonces me apoya mucho y dije, oye, pues mira, vas a ser la primera que va a iniciar el... No sé cómo titularlo, de verdad. ¡Cosas raras que no sé cómo llamar! Aquí hay un montón de papelitos. No, de hecho vas a explicarlo tú. Sí. Oye, espérate, que hace mucho viento y a lo mejor esto... Tras ver cómo el sol poco a poco iba quemando nuestra córnea, decidimos cambiar la posición de la cámara para no tener durante todo el vídeo esta cara o esta otra cara. ¡Puta sal de las cajas! Perdón, family friendly, sí, Dios Wismichu, perdóname. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es básicamente elegir tres challenge que hay aquí dentro. ¿Dónde? Enseñale, que no se ve aquí, en esta taza. Hay cinco papeles y en cada papel hay un reto. Perfecto. Entonces, quien pierda el reto, platazo de nata a la cara. Y así pues pasamos un rato divertido. ¡Así que vamos a empezar! ¿Quieres coger tú primero el primer papel? El primer papel es este, que es... El reto de lo imposible. Tenemos también a Mandy, que está aquí con nosotros. No sé si quieres saludar. Sí. Y ella va a ser la encargada de decidir quién va a ser el ganador de los retos que hagamos. ¿Te parece bien o te parece mal, tía? ¡Hostia! Tres, dos, uno. Perfecto. Esto es fácil. ¡Esto es fácil! Cambio. ¡Ay, mierda! ¡Oh! Cambio. ¡Ah, puta! Me está dando un colapso en la cabeza de esto. ¡Ah, puta! ¡No me sale, coño! ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues Mandy, si quieres venir aquí y decidir quién ha ganado. Yo creo que ha tenido menos colapso mental, Marta. Es que... Es que... Para que quiere unos suscriptores y le mandan tartazos en la cara. Es que me da penita. Ah, cuando lo ves en los vídeos no te da penita, ¿eh? Muchas gracias, Marta, por tu colaboración. Vamos con la siguiente prueba que ahora tienes que coger tú, Marta. ¡Sí! ¡Imita un baile! Venga, va. Tío, mira. ¿Qué pasa? Aquí es largo mi brazo. Tío, mira. ¿Qué pasa? ¿A qué es largo mi brazo? ¡Me cago el...! Claro, pero va a ser mía. Entonces esta prueba la he ganado yo, seguro. ¿Pero qué cojones? Eh, tranquilo, hombre. Ya está. Que solo me he cagao en tu plato, ¿eh? ¿Pero qué cojones? Eh, tranquilo. Hombre, ya está. Que solo me he cagao en tu plato, ¿eh? Has perdido, tía. ¡Has perdido! ¡Perdedora! ¡Te llevas natazo en la cara! Con pulgón, ¿vale? A la de una. A la de dos. Y a la de... ¡Tres! ¡Oh, my God! ¡Me he manchado yo! ¡No! ¡Me han pegado un tiro en el pecho! Te odio. ¡Tío! ¿Todo bien? No. En fin, venga. Siguiente prueba. ¿Estás preparada? Hemos dicho que hacíamos tres pruebas, así que esta ya es la última de todas. ¡Adivina la peli! Hoy le da vergüenza a la chingana. A él le da vergüenza. No te dé vergüenza, por favor. Eh, venga, adivina la película. Es muy fácil. A ver. Que me da a mí también vergüenza estas cosas, hombre. El planeta no se vio. Kiko. Sí. Están ahí pensando en qué película va a imitar. No la he visto, la niña. Joder, chata, tía. Después de 37 horas... ¿Qué es eso? Nemo, buscando a Nemo. Es que si lo que hago, sé. ¿Quién se lleva natazo? Vale, esto va a ser rápido e indolor. Oye, ¿por qué no lo haces tú? No. Venga, cuando queráis. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Dejadme abajo en comentarios si os gusta esto, si queréis participar. Si tenéis alguna idea en lo que se pueda mejorar. Es que lo veo y tengo nariz en... Uy, nariz. Tengo nariz en la nata. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. ¡Pum, like! En fin, chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Un beso, ¿o qué? Tengo una mierda. ¡Yee!